Pues mira, estamos presentando unas mascarillas solidarias para la Asociación del Cáncer de Ubrique, que es Ubrique, dame tu mano. Todos los años se ha hecho una carrera en la asociación para recaudar fondos para la asociación. Este año, con el COVID-19, pues no se ha podido hacer la carrera. Entonces hemos decidido, se nos ha venido la idea, de hacer lo que eran mascarillas solidarias para recaudar fondos para la asociación. Y tenemos tres modelos. Tenemos un modelo de niños, otro de hombres y otro de señoras. Y todo lo que se recaude, pues para la Asociación de Ubrique, dame tu mano. Estamos, nos vamos a poner martes día 28, vamos a poner a la entrada del mercadillo, vamos a poner un puesto. Después los viernes vamos a poner en la avenida. Y después hay varios sitios que quieren colaborar y nos han pedido que les llevemos mascarillas para ellos venderlas. Y después, si alguien está interesado, pues por las redes sociales, por el teléfono, nos pueden llamar o alguno de la asociación que nos llame y nos encarguen las mascarillas. Lo que queremos es llegar a entrar más gente mejor. En las carreras siempre había, cada vez había más gente, más colaboradores. La gente de Ubrique colabora muchísimo, es muy solidaria y le pedimos desde aquí que colabore, que nosotros seguimos ayudando a los pacientes de cáncer. Bueno, pues me he basado primero en funcionar lo que es algo tan serio como es el COVID con algo tan serio como es la enfermedad del cáncer. Pues pensé en hacer algo que fuese alegre, porque a mí las personas que tienen cáncer siempre me han transmitido el significado de la vida. Porque ellos realmente son los que viven, no nosotros que vivimos dándole vuelta a mil cosas. Y ellos realmente valoran lo que es la vida. Entonces lo que me he basado para hacer este diseño es los colores referente a cada género, que hace referencia a un color de un cáncer. El infantil es de amarillo, el azul es de próstata o colon, depende de las tonalidades, y el de mujer es de mamá, el rosa. Y he empleado esos colores, pero también están los diseños seriados unos con otros. En el diseño, como podéis comprobar cuando lo veáis, son buchos de personas de diferentes géneros, femeninos, masculinos, pero también de diferentes razas y color. Porque esto nos puede afectar tanto el cáncer como el COVID. No entiende ni de raza, ni de edad, ni de nada de eso. Entonces mi idea ha sido eso, transmitir lo que es la alegría, darle un tono de color a algo tan serio como es esto y hacer que la función de cáncer, que también ellos tienen que tener especial de cuidado, ya que son personas que son más sensibles a esta enfermedad que ahora estamos viviendo. Y pues funcionar las dos de manera que todos bichamos algo de alegría en nuestra cara. Dar por supuesto las gracias a esas personas que salieron de esta directiva, a estas personas también que entran nuevamente en esta directiva. Yo creo que todos somos necesarios. Lo importante es que haya una continuidad de esta asociación de Ubrique Dame tu mano tan necesaria en Ubrique. Todos los días nos llegan usuarios, personas que preguntan, que demandan y que necesitan esa asociación. Estos dos meses que han estado, que no han podido ir a su sede social, pues los han echado de menos. Ellos rápidamente se pusieron en contacto conmigo porque querían volver a la asociación y estar con ellos allí porque lo necesitaban. Hoy en día ya están allí, están ofreciendo su servicio y bueno, han aprovechado el día de hoy no solamente para presentar esa nueva directiva, sino también esta actividad solidaria de la mano de Lidia, que ha querido también colaborar con la iniciativa. Son una mascarilla preciosa, nos tenemos que hacer con ella porque la verdad que también es un complemento más, aunque sea algo obligatorio de llevarlo. Y nada, desde la Delegación de Salud a las gracias, por supuesto al colectivo una vez más. Hemos caminado con ellos de la mano en toda esta trayectoria, desde que estaban ofreciendo el servicio en Ubrique. Estaremos y continuaremos con ellos de la mano y en todo lo que podamos ayudarle. Así que, agradecimiento mutuo. Gracias. Gracias.